Mi sueño hoy se ve cumplido, no fue fácil conseguirlo. Quito una hoja del mismo y la elevo hasta el cielo. Tu partida me dejó una asignatura pendiente. Y en honor a tu deseo, hago realidad ese hecho. Payasita me llamabas, con cariño y con respeto. Recuerdo que me decías, no tengas dudas ni miedo. Gratitud por impulsarme a escribir, aunque con miedo. Benito, lo hice por vos y a tu hija se lo entrego. Gracias.